Aniversario Colanta, la fiesta del campo. En Agro, Colanta por compras superiores a 600.000 pesos en productos Colanta y marcas aliadas. Participa del 15 de julio al 7 de agosto de 2022 por viajes dobles a San Andrés. Aplican términos y condiciones y autoriza coljuegos. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 22 de julio. La tranquilidad del barrio El Carmen de Valledupar se vio alterada tras una ráfaga de disparos en la que resultaron heridas tres personas. Las víctimas fueron identificadas como Javier Eduardo Molina Martínez, de 48 años, quien presenta una herida a la altura del abdomen. Vilma Palma Torres, de 52 años, quien presenta una herida a la altura del hombro izquierdo. Y José Eduardo Bonilla, de 20 años. Con presencia del ministro de Agricultura y del presidente del Banco Agrario, se realizará hoy, en horas de la tarde, la inauguración del Banco Agrario de Colombia en el municipio de Pueblo Bello. El pasado 16 de julio del presente año, Rosana Pelufo ingresó hasta aquí, hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, programada para someterse a una cirugía de ligadura de trompas, pero terminó con una perforación en su vejiga. Y a mí se me da por preguntarle a la doctora que cómo iba a ser el procedimiento, que si iba a ser por el ombligo, y ella dice que no. Que el procedimiento va a ser en forma de estilo de cesárea, y yo le dije que por qué, si ya a mí me habían dicho todo cómo iba a ser y todo era por el ombligo. Me dice que es que no cuentan con el aparato para hacerla por el ombligo. Y comienza a explicarme el proceso. Sin embargo, en eso, yo no sé, me duermo, no sé más de mí, cuando me despierto ya en la sala de recuperación. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperó 18 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos en la primera intervención al cementerio alterno del municipio del Copey, aquí en el departamento del Cesar. Esta exploración de la unidad de búsqueda se realizó durante 18 días. Argumentando falta de apoyo por parte de los entes gubernamentales, la atleta Natalia Linares, quien ha sido campeona nacional e internacional en la prueba de atletismo Salto Largo, solicitó la desvinculación de la Liga de Atletismo del Cesar. ¡Socera! El Instituto Nacional de Deporte, Recreación y Actividad Física, realizó el lanzamiento del equipo Las Socias, que participará en la Liga Nacional de Fútbol de Salón. ¡Gracias, Iter, por creer en nosotras! Condenan a 34 años de prisión a venezolano por el asesinato de su mujer. El juzgado primero penal del circuito de Valledupar dictó sentencia de 34 años de prisión contra Dijoneses Junior Altaona por el delito de feminicidio agravado, señalado de ser el determinador de la muerte de su compañera sentimental, Luis Yelen Michael Rodríguez Linares. En esta tumba, en el cementerio Santo de Seuomo de Valledupar, yacen los restos mortales del señor Tomás Enrique Betancur, de 72 años, conocido cariñosamente como El Mello, quien falleció el pasado 7 de junio víctima de un accidente de tránsito. Sus familiares alegan que, pese a las pruebas, pues el hecho quedó registrado en video, el presunto responsable se encuentra en libertad. Yo quiero hacer justicia, que la muerte de mi papá no quede como muchas muertes aquí en Valledupar, que atropellan a la gente y los casos quedan archivados, nadie hace nada, nadie dice nada. Yo quiero que esto no quede impune. Un habitante de calle resultó lesionado a la altura de la cabeza, supuestamente en medio de una riña. El hecho ocurrió la mañana de este viernes. La víctima que presenta una herida a la altura de la cabeza fue trasladada al hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar. Que cuide a los reclusos. Desde que pusieron a Camilo de presentarte el patio, quieren, quieren, dale golpe a las personas, dale fundalá. La directora de la cárcel judicial de Valledupar se pronunció sobre las acusaciones de la familiar de un recluso, quien aseguró malos tratos por parte de la guardia del INPE. Es que ese señor no lo requieren en ningún patio, y donde quiera que va el patio 5 es un patio que es para la tercera edad, para los indígenas y para los de LGBTI, para la persona diferencial. Entonces, al meterlos allá, que no los quieren en ningún patio, ellos empiezan a maltratar a los viejitos y a los demás internos, y entonces por eso fue la disputa y la pelea. Pero eso no, que los guardias los están maltratando, no. Ellos mismos peleando y tienen cortaduras, con cepillos, con cuchillitos hechizos, que los hacen con los cepillos dentales. En una clínica de Valledupar falleció un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Se trata de Alirio Marulanda, quien se desplazaba el pasado 11 de julio en una motocicleta e impactó con otro vehículo similar. En el barrio 9 de Marzo de Valledupar, una persona resultó lesionada en medio de un supuesto hurto. La víctima de este hecho fue identificada como Luis Fernando Martínez Mejía, de 26 años, quien presenta cuatro heridas por arma de fuego. Muere el conductor de camión tras volcarse en el sur del César. De acuerdo a las primeras hipótesis de las autoridades, el vehículo de carga pesada se volcó la noche de este jueves en el tramo vial que comunica de Aguachica con San Alberto César, en inmediaciones del sector conocido como Noream. La víctima fue identificada como segundo mayoral oriundo de Barranca Bermeja. ¡Gracias!